¿Por? Te puse por accidente. ¿La puedo quitar en el...? ¿La antena no jala o qué? Eh, no, amiga, te quitan la policía. No, no la puedes quitar. No, puta, no me vean. El pierdo es por eso. No me vean desde que me ponga mi kercha. No, si yo puedo quitarlo. Solo se puede quitar en el local, güey. Es que este vehículo que traigo seguramente está bien pitero. Es el pedo que no puedo derrapar bien aquí. Por la puta antena. Oye, un coche. ¡Ay, Dios! ¡No conozco! Este no es nuevo, es viejo, ¿no? Sí, es viejo, es viejo. No, ya existía, pero lo cambié. No, es otro variante. ¡Senta la verga, Patricia! Chingas a tu madre. ¡Lance mi concha! Puta madre, güey. ¡No me voy a dar que me muere mi concha! ¡No, mamen, voy en octavo! ¡Qué puta vergüenza! ¡Pinche vieja, yo siempre llego ahí! ¿Qué tiene Manuel en octavo? ¡Sí! ¡Chivita, güey! Digan, octavo es increíble. ¡No, no mames! ¡No! Hasta me tiene que llevar la pinche luz, güey, mi hada esta. ¡Está arreglada la antena, güey! ¡Una pinche! ¡No, puta! ¡Me penaliza mucho, güey! ¡Ándele, Philly! Perdón. ¡Póngase duro! ¡Una bala! ¡No, ya! ¡Cuéntenme! ¡Ay, güey! ¡Guerra madre! ¡Es que se puede quitar! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ya me quité las pesas como Ronly, gente! ¡Ay, no quité la puta! ¡Ay, no quité la puta, güey! ¡Ay, no quité la puta! ¡No, Pasi, mírame, Pasi! ¡Te chinga tu madre! ¡Ay, ahora sí tirando a Azul, güey! ¡Ya, ya! ¡Qípense la verga, puti! ¡Te voy a romper la cabeza! Ahora sí, ya les cargó la verga. ¡Ay, no! ¡A mí me cargó! En este no queda un último. A ver, y yo, y yo. ¡Quítate la verga! ¡No, no! ¡A la verga! ¿Quién fue el chistoso? ¡Qué chingos traes estrella! ¡Ay, que la verga! ¡Spre! ¡Qué chingos traes estrella! ¡No, güey! ¡Yo de tercero! ¡Qué chingos traes estrella! ¡Madre! ¿Quién tiró esa mierda? ¡Ya no había alcanzado! ¡Qué rayo mejor! ¡Qué mala suerte, cabrón! El rayo demandó a la verga. Y el rayo a mí ni me tiró para, güey, de lo tan atrás que iba, no mames. Nada más quise la maldad increíble. Y nada más se los quise arruinar. Ay, perdón, a los que confiaron a mí en la predicción. Bueno, le damos el mapa de la Rosalía. ¡Amiga, esta Rosalía! ¡Toma azul con piquitos! ¡Ah, no, perdón! ¡Ahí dice, Glaciar de Rosalía es el último! Quiero mear. ¿Y si no lo habéis bloqueado? ¡Adelante, adelante! ¿Compraste las cosas extras, Nesumi? No. ¡Ah, ya lo encontré! ¡Ah, lo tengo que comprar! ¡Quiero mear! ¿Qué decir? ¿Sí me esperan? ¡Ah, no! No, pues el que el juego no te va a esperar. ¡Amiga, pues no se le puede poner pausa! ¡En un botacito, en un botacito de frijoles! ¡Amiga, me le puede poner pausa! ¡Es que mi pito no cabe! ¡De cuclillas! ¡Me he tomado mi mamá! Oigan, ustedes, chicas, chicas con vagina, se comprarían el... harían pipí con el aparatito ese que se ponen, que es para hacer pipí sentadas, paradas, como hombre. Como un cono. Pues, por ejemplo, para conciertos, sí. ¿Como un cono? ¿Conciertos? Sí, con una concierta. ¿De la pared de agua luego o qué? Es como un embudo, creo que se llama así, ¿no? Sí, del laboratorio. ¿Pero haces parada? Sí, es para hacer parada. Sí, es para hacer parada. Haz de cuenta que simula como un penecito. Como una copa menstrual, pero para hacer... Como un chilito. ¿Y lo puedo elegir por tamaño o bien un tamaño ya predeterminado? ¡Ay, amiga, pues para qué quieres explicar! ¡No, ese no es tamaño! ¡No, mames, a ti! ¿Se lo quiere meter? ¡No, sí, no se mete, amiga! ¡Eso es cogerita! Pensé que era multiuso. ¡Ay, sí, se fue por la glorieta! ¡Te di la vuelta a la glorieta! ¡Soy pendeja! ¡Ay, yo también! ¡Yo también! ¡Ay, me ve como pendeja! ¡Me cambié el vehículo sin querer! ¡No lo puse bien! ¡No, mames! ¡Ahora voy en siete! ¡Ahorita se remonta, se remonta! ¡A la verga! Y si pongo en mi wishlist eso, ¿alguien me la regala? ¡Qué lejos! ¡Vamos a hacer pipín! ¡Ajá! ¡Vamos a ver! ¡El pitín! ¡Ay, Aldo, vente a la verga! ¡Deja! Debe ser bien incómodo también mirarte en un pañal, ¿verdad? Pues mira, no me acuerdo. ¡Ay, yo he pensado para ser en el stream! Pero creo que sí. ¡No, mames! ¡No te rías! ¡Qué puta hueva! ¡Irra del baño todo el rato! ¿Cómo se hace una caña íntima cuando estás en tus días? ¡No! ¡Pero no haces pipí ahí, amigo! ¡No, porque no haces pipí ahí, amigo! ¡Ajá! ¡Pero sale líquido y se siente húmedo, ¿no? ¡Cuando estornudas! ¡No, es involuntario, pues! ¡Ah, madre! ¡Ya! Y la pipí se siente calientita y eso no. Sí, eso sí. Pues ahí por si traemos frío. ¡Ahí sí traemos frío! Un pañalito. Para dormir no estaría mal, la verdad. Pero la gente gusta mucho. Sí. No, pero siento que no te podrías mirar en el stream. ¡No, me llevo la virga! ¡Lleva la virga también! A mí no me lleva ni madre. ¡Eso! Porque yo lo aventé. ¡Y ahora tengo una perra! ¡Soy una perdedora! ¡No, no, no! ¿Quién es la bomba? ¡Ay, esta puta profunda! ¡La pinche bomba! ¡Ay, hijo de perra! ¡Dios! No, no, no. Mira, ve cómo voy en tercer lugar. Soy una diosa del Mario Kart. Bueno, tampoco voy en tercer lugar. Es como que... Alguien tire algo así padrísimo, ¿no? ¡Elligayers! 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 ¡Iba cerrando! Sí, ya no estaría mal. ¡Ay, no! ¡Checa de grupo padrísimo! ¡No, no mames! Yo uso eso de hecho. Oye, Gabo, lánzate unos chetos, ¿no? ¿O qué? ¡Ay, qué rico! ¡Unos chetos! ¡Unos chetos, ¿no? ¡Qué opinión del rapi! ¡Ya sé! ¡Rapitúrbano! ¡Mandando cosas! ¡Me están tocando ser como un elotito, ¿no? ¡No, por favor! ¡Ay, no manches! Dice Gabo que está esperando a que Capri le conteste para mandar las cosas. ¡La Capri está bien de dieta! ¡Güey, pero si les manda comida! ¡What the fuck! Pero la Capri está jugando TFT y a mí no me va a mandar nada porque dice que va a mandar McDonald's. ¿Y no te gusta? ¡No! ¡No como hamburguesas! ¡Con razón la molica y una pestosa! ¡Pero hay mugre! ¡No pido el vino infantil con frutita! Amiga, de hecho, yo pido la hamburguesa de pollo. Pero a mí es que a mí no me gustan las hamburguesas aunque sean de pollo o de res. Es bien rara la pati, güey. Mantén un putazo, revísenla. Yo entiendo por qué les gustan las hamburguesas, la verdad. De la gana de romperte tu madre. Está riqui rica. Yo tampoco, casi no soy fan de las hamburguesas. ¡No me la hago! Prefiero que me madrían a comer una hamburguesa. Qué bueno que el Philly subió un video buscando el costal. Ojalá el siguiente sea como le pegue a la ama porque no le gustan las hamburguesas, güey. O sea, me da muy igual. Prefiero un hot dog. ¿Ves? Ama, me entiende. Pues salchichas del Philly. Eso sí es cierto. Pero las que son así como de negocio, más caserón, sí están muy ricas. Ah, las de calle. Unas hamburguesas al carbón, esas son las buenas. A mí sí me gusta, o sea, sí me gusta. No la conozco. A huevo, segundo y una moneda. Es la que estaba en GameCube. Ah, yo nunca jugué el double dash. Ah, no, sí. Ah, ya me acordé, sí. Ay, aquí siempre me caigo. El double dash, qué buen juego. El double dash es God, güey. ¿Qué tan God? Muy God. Pues muy God. Por abajo es el de Wii, pero muy God. Porque si nos podemos hablar de fichas técnicas. No, es el mejor, ¿no? En mi opinión. El double dash, no. El mejor es el de Wii, pendejo. No, no, no. El mejor. A la verga, mi beatrix te está yendo a la mierda. Dicen que esta es la de Wii. El mejor, el mejor value card es el del Wii. Y cualquier persona te va a decir eso. Yo no tuve Wii, qué triste. Yo tampoco. Pero después lo emule. ¿Nintendo? ¿Hola? Fuck you, Nintendo, patrocíname. ¿Este es lo del emulador? Sí, me rompe el juego. Pues no patrocina a nadie Nintendo, güey. Son mismas mías. Dicen que le mandaron a uno que tenía un emulador y tuvo que pagar dos millones de dólares. Ah, pues yo no tengo emuladores, güey. Yo estoy jugando a la... No, 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 al programador, viejo. Ah, un programa... ¡Programador! ¿Un programador de Nintendo? ¡Ah, chingas a tu madre! No, 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 un programador que hizo el emulador. Me hizo un comentario. ¿Pero un emulador con la compu o qué? ¡Ah, me descontrolo! ¡No, soy penídejísima! Hola, a ver, recuerdo... ¡Para poder jugar juegos viejos! ¡Para poder jugar juegos viejos! ¡No, puta! Esto le pasa porque... ¿Por qué tenías que meter tu puta búsquico? Por esa mamada, perdí un momento en el chat. ¡Yo no me voy hasta donde mismo, güey! ¡No mames! No entendí lo del emulador, la neta. ¿Qué es emulador? ¡Ah, mamame, patinas! ¡Ya sí estás mamando, patinas! Había un emulador para Android que tuvieron que bajar de la aplicación porque lo demandaron y los guardaron millones de dólares. Sí, sí, de Game Boy. ¡Ah, no mames! Yo, Teams, lo jugaba por 100 pesos. Me lo compraron en el tianguis. Sí, yo también. Se llamaba Pizza Boy o algo así. Uno que tenía muchos juegos, ¿no? Pero lamento, Ren. Son sacrificios que me tienen que hacer. ¡No, mágame! ¡Con razón! ¡Ay, pente que ya era el último! ¡Ay, mamada, por qué me sale! ¡Yuhuu! Están las peores cosas de... ¡Ay, no, no, no! ¡En 10 clases! ¡Vamos! ¡De verdad! O sea, voy en 10 y me caen todas las conchas de la lora. No, hombre, yo voy en octavo viejo y a Valicaix otra vez. ¡No mames! ¡Ay, me caiga! ¡No mames! Parece que siguió. ¡No mames! ¿Quién dijo eso? Yo dije eso. Un plan malévolo. No, no quieres un plan malévolo. A mí me cuesta un huevo. Me llame Instagram y ya valió. Me saldrá la roja. Eso no es la regalda del cereal. ¡Me otro puta azul! ¿Qué? ¿Sexto otra vez? Eso, me dio la roja. Gracias. Me tiraste paro, me tiraste paro. El que tiró la roja lo amo. ¡Ay, ya, güey! ¡Cuántales! ¡Ya, güey! ¡Qué es así, güey! ¡Cómo es posible! ¡No te va una roja para atrás! ¡Uy, la regalda! ¡Puta roja! ¡Qué bala! ¡A la verga! ¡Uy, no mames! ¡De puro chococrit! ¡No mames! ¡A la verga! ¡Ulala! ¡A la verga! Sí, hubo un demasiado foco muy fuerte. ¡Uy, no mames! Dos azules. Una le esquivé cambiándole el target a Ren. Luego, la segunda. Cinco rojas seguidas. ¡Eta la verga, güey! Y no quiero este mapa. Oye, que no está chido. Me siento muy mal. ¿Y esto sin mapa puedo volver a esto hacer? Eh, sí. Eh, sí, amiga. ¡Miejo! Todavía no elijan sus mapas para ir al baño. Pero se acabó el tiempo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué me sacó? ¡Ay, me sacó! ¿Qué me sacó todo? ¡Me sacó! ¡No, me sacó a mí también! ¡Oigan, yo no lo hice! ¡Ve feliz! ¡Fue pa' ti! ¡Yo no fui feliz! ¡Yo no fui feliz! ¡Se mamó Pati, güey! ¡Pero yo no hice nada, güey! ¡Tres pesos! ¡Javi, un besote! Pati, si no más quieres ir a enviar, no hubieras dicho. ¡No, visa! ¡Me invitan! ¡Ay, güey! Me salí por accidente, güey. No quería salir. O sea, quería salirme de la selección de putos carros, güey. ¡A la verga! ¡Échenle la culpa a Pati, güey! ¡Shh! ¡Shh! ¡Fue al baño mientras! ¡Adiós! ¡Adiós, Pati! ¡Te mamaste, güey! ¡Yo no fui! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, ahí la creo de nuevo. ¡Pinche vejiga! Vejiga de tres pesos. ¡Ni aguanta una miada! ¡Ja, ja, ja, ja! Se supone... O sea, es que el derrapar tiene su chiste. No... Si derrapo a lo pendejo, pues igual no me sirve porque no le sé. ¡Pues nada más es en las curvas, amiga! Güey, le estaba picando la B para cerrarlo del pinche carro y... ¡Eso es una mamada, güey! ¡Eso es su puta madre, güey! ¡Puto sapo, güey! ¡Chingada madre! Amigos, la cerré yo por accidente. Estaba cerrando la sección de carros y le di a la B de más... ¡Ah, lo hiciste porque estabas perdiendo! No, yo podía remontar sin problemas, pero sí fue un accidente, lo lamento. ¡No, porque ya le están poniendo tan rápido! ¡Ay, la cagué, sí, cierto! ¡Faltan, tan madre! Espérate, faltamos gente. Ahí me salgo, tranqui, no pasa nada. La voy a querer. La raza se saltea a la verga, a ver que las dos pesas de la verga les puteo. Ahí está, métanse. Métanse, métanse, métanse. ¡Oye, Mau! ¡Muy, se libertó! ¿Y tú cómo vas, güey? ¡Ya vi! Bien, viejo, viejo. ¿A poco? ¿Ya esparreaste y todo? Ya. No, todavía no. ¿Ya te metiste? ¿Uno? Voy a hacer este. No, pues todavía no es mi momento. Mi sensei me lo pondrá en mi momento. Tal vez es mi momento. Yo sí, güey. Está bien divertido. Cómo te llevan los vergasos a la cara y estás así. Yo andaba riendo, güey. O sea, ya me he subido a sparring. Una vez me subí con reverse. Ah, bueno. ¿Y te gustó? Sí. Perdóname, Real. Lo lamento, amiga. Pero yo sé que vas a seguir ganando. Fue un accidente. Voy a intentarlo. Perdóname, amiga. A ver, quedamos en que venga no la pasada, ¿no? No, la pedí. A ver, le agarre un... Sí, regrese a la pedida, Tachac, por favor. Gracias, Cherry, por la resub. Te lo agradezco. Miren, es la que le arruinó la carrera, DomGamer. Está chistoso el emote del sapo. ¿Qué pasó, güey? Sí, ya te oímos. Ya cállate a la verga. No hay motos bebés. No hay motos bebés. No, sí. Es que tienes que agarrar el personaje de los chiquitos. Soy la bebé. Soy la puta bebé. Eso, gritas a la ama. Verga, la testosterona ya está corriendo por el cuerpo de ama. Llora, Molly, llora. A que le clipie. Yo pido que le hagan anti-doping antes de la verdad, porque esta ya está inyectando testosterona. Voy por agua. ¿Esa? La Molly, a ver. ¡Ah, mira, está el Didicón! ¡Qué chido! ¡Ey, pa! Me cae muy bien él. A ver. ¿Qué pedo? ¿Así lo puedo agarrar, no? Ah, no me deja agarrarlo. ¡Ay, no! Porque es uno especial. ¡Qué sad! ¡Ey, pa! ¿Quién es esta señora? La Pauline. Puda. La Paulette. Pauline, dicen. Paulette. ¿Qué onda, Chocopá? Es Pauline. Pues es la que era antes de Peach. ¿Cómo que antes de Peach? Sí, porque en los juegos originales, en donde el Donkey tiraba los barriles, la que salvamos era ella. No era Peach. Díganme, ¿cuál es la motito esa? ¡Wow! Soy estúpido. Yo no sabía. Amiga, la Chiquimoto es como azul con amarilla y rojito. Es así una moto chiquitita. Ahí dice el nombre, ¿no? Sí. Chiquimoto. Ahí dice la Chiquimoto. Pero dice velocidad un bien poquito, güey. Amiga, no, ten fe. Cuando agarras las 10 monedas y el manejo es muy buena, tú confía. Es que la velocidad no es lo de menos. Vas a ver. ¡No, puta! ¡Y me quieres sabotear! Sí, te quieres sabotear. Cuidado. El bolis me dijo la moncilla. Ay, tu culo. Te lo chingo. No, no es así. No. Nada. A ti y a Lulo iba a decir, pero mejor no. A puro Lulo. Tu rere, papure, 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 ti ta, tu ta, pupe, tu papi, papu, pe, 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 pe. Oigan, yo me... ¿Qué bolas? Bueno, para los... Les voy a contar, amigos. Sí. Si no se recuerdan. Antes de operarme yo tenía un lunar en la mejilla. Ay. Pero me lo quité porque era cancerígeno. Al final y me gustaba mucho. Y me compré un maquillaje para hacer pecas. Y hoy me lo pinté. Pero siento que parece que tengo una pinche mancha. Ya no me acostumbro. Sí, pues porque ya hace mucho que no lo tenía. Parece que tengo una garrapata. Y se lo querías tatuar, ¿te acuerdas? No, mami. Se lo quería tatuar. Hay gente que se tatúa pecas. Ah, sí. ¿Vieron el que se tatuó Fortnite y el código de creador? ¿Quién? ¿Quién se lo quitó Epic, no? ¿El soy pan? No. El Yelty. ¿Quién, quién? ¿Quién se lo tatuó? Yelty. Yix. Ah. ¿Quién es Yix? ¿Quién es Yix? ¡Ay, tocó mi mapa! Aquí. ¿Te imaginas que corte el código de creador y que Epic te lo quite? Sí, yo estaría de la verga. Si yo fuera Epic, se lo hubiera quitado. ¡Verdad, no veo! 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 ¿A qué se lo pone? Dijo viejardo. ¡Tira, son los pingüinitos! ¡Ah, pija madre! ¡Verdad, tira eso! ¡Verdad, adiós! ¡No, sí está funcionando la Chiquimoto! Oigan, el Ray Buu es muy pesado. ¡Verdad, no, valiendo verga! Sí, Ray Buu es muy pesado. Sí, el Ray Buu... Pero está bien porque lo controlo un poco más. ¡Ay, no veo! ¡Ay, me ahogo! ¡No sé nada! ¿Quién es Baby Mario? Ay, perdóname, Bebita No te voy a perdonar Por favor, perdóname ¿Qué pedo, Beb? Compa al menos manilón ¿Qué? ¿Qué fue ahí? ¡Ay! Les tiro un poquito de Kun para que no vean ¡Ah! ¡Uy! La azul solo le llega al primer lugar, ¿verdad? Sí, pero va por el medio del camino No mames, Philly está haciendo trampa Algún día sos un sparring, güey, te va a berrear Oh, eso está bien verga ¡Ah, me caiga! ¡Me caigo! Perdóname, Bebí ¡Ah, puta madre! ¡Me caigo! ¡A derrapar! ¡No, no, no! ¿Quién es el...? ¡No! ¡Uy, la pinche bala de... ¡Puta madre! El alto ya por todo se va a querer agarrar a puta Sí, a la testosterona la tengo a full, vale, güey Ya va a ser el señor que se pelea ahí en el estacionamiento del HIV, güey ¿Cuál es ese, güey? Un señor random ¡Puta madre! Cuando le gané en el estacionamiento ¡No mames! Tan cerca y tan lejos ¡Ah, mames! ¡Ah, chingar a su madre! ¡El nuevo premio, mis pendejes! ¡No, mames! ¡No, hombre! ¿Quién se quedó ahí? No, Carlos Paul Prime Dos palas ¡No, no, me jodieron, güey! Me jodieron bien cabrón ¿Cómo? Pero huevo, no hay huevos aquí, amiga ¡Aldo GeoWat! ¡Aldo GeoWat! ¡Aldo GeoWat! ¡Aldo GeoWat! ¡Ah, una concha! ¡Una concha! Si había un Mario Kart en el cual había un huevo de Yoshi, ¿no? Él lo aventabas ¿Era en el double dash, Phyllis? La verdad Pues era como un caparazón rojo No sé cuál era Era así Era en el double dash Era el ataque especial de Yoshi Yoshi y Birdo ¡Ah, ya! ¿Cómo se quita la antena? Oye, Molly, nomás no se pone tu glacial ¿En la E? ¿Qué será ese? ¡Ay, no, Molly! ¿En la E? ¡Está bien feo, sí! Sí, está bien feo, sí Sí, está bien feo Es que no sabía cómo era Estuvo bien feo ¡Ah, no mames! ¡Ya eres como gran! Ahora ponemos estadio de Waluigi Ese está bueno Yo voy a poner... ¡Ay, sí! No lo encontré Ponga el del castillo de Bowser, güey Se ve que está bien bonito MOLI, usa Pichet Ahorita en la siguiente usa Pichet ¡Hola, hijo! Tu papá, tu papi, pipa, pupa, pupen ¡Qué increíble! El juego me dio dos balas seguidas Nada más por ser trans ¡Natalia! ¡Convence al teacher, güey! Pues es que tú lo quieres justificar Con que eres trans ¿Qué, qué, qué? ¡Convence al teacher de nosotros, güey! ¡No mames! ¡Me voy a mandar a la verga! ¿De qué? De nosotros, güey Segundo día consecutivo ¿Está bien, Opa? Andan bien picados Es que está increíble Oh, yo como de portero ya me calé Estaba así increíble No ganamos ningún puto partido, pero Este portero se le dio el espalda, ¿no? Fue la fase bomba de portero Era distracción ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Gracias! Me dejan una moneda ¡Permiso! Bueno, pues ya para que lo dejo atrás ¡Permiso! ¡Ah, puta rana de mierda! ¡Pero es Yoshi! ¡Puta red mierdera! ¡También me remató, desgraciada! ¡No! ¡Moli que me mintió por años! ¡No! ¿Cómo que hay ahí? ¡La Chikimoto! ¡La Chikimoto! ¡La Chikimoto era! ¡Ahora mira! ¡La Chikimoto es el hit! ¡Vas a ver! ¡Y por qué no la usas tú! ¡Era una apartante! ¡Vvergas! ¡Ya es bien! ¡No, güey! ¡Ni la usaste ya! No sé si ella no está usando la chiquimota. Ese plátano estaba bien troll ahí, ¿eh? Yo no estoy usando un personaje chiquito. Aldo ya trae una... Pasada de lanza. Porque su mapa se convierte en donkey. ¿En mono? Dilo, güey, en mono. Ay, no, me robaron mi concha. Güey, qué buena rola, güey. Es mi jam. Esa me la pone en el antro y me la dejó, güey. ¿Vas a salir con esta, viejo? Ya me dijeron que sí es legal, güey. El teacher me dijo que sí es legal hacer emotizas, güey. Entonces voy a cargar el puño del donco. Emotizas. Ahí van a poner. De hecho, en el sparring me la aplicó el teacher, güey. Cargó el brazo y me metió un vergazo. ¡No! ¡No! No me dijeron. ¡Ay, soy pendeja! Yo creo que mi parte favorita, la verdad, de la película de Mario era lo de Donkey. Lo de las carreras. No, lo de cuando se pelean. Ah, está chido, está chido, sí. ¡Ey, pa! ¡Ey, pa! ¡Ey! Deja tú con estrella cinco rojas metido a la larga. No, no fui yo. También te va a entrar a alguien más. Ah, es imposible, güey. Tú vas en segundo, mamón. ¡Toma, pinche Philly! ¡Toma! ¡No mames! ¡Ya pondré una meta! ¡Una puta estrella roja! ¿Qué atrás? ¿Qué mierda? ¡Oh! ¡Es una película sin daño, güey! Dicen que eran unas de jugar con ustedes. ¡No está tan padre, la verdad! ¡No mames! ¿Quién puso? ¿Quién puso? Ponen en mi chat. ¡No está tan padre! ¡Mira! Sí, fue hace un año que salió ya, en abril, fue hace un año que salió la de Mario. ¿La película? Sí. Y estaba buena esa. Ojalá saquen la 2. O sea, sí la confirmaron ya. Estaba bien forzada la película. ¿Cómo que muy forzada? Cuando estaba chida. ¿No te gustó? No, a mí no. ¡Oh, mames! De seguro te gusta No manches Frida. Ah, bueno, eso sí, te he estado arrasando. ¡No manches Frida! No critiquen esa película, a mí me gustó. No manches Frida. Está buena. Sí, Omar Chaparro se ve bien guapo ahí. Ya. De que se ríen. No, pues está bien. Oye, de hecho, lo peor de todo, es cuando es una maestra o algo así, ¿no? Sí, la Higareda. Sí, también se ve guapa. Ay, también es una película bien padre de Higadera, que es cuando se va a casar y que se va a una jungla y no sé qué. Y Higadera, esa madre. Higareda. Higareda. Higadera. Ah, sí. Regadera. Regadera. Que conoce a un vato y se enamora. Sí. Sí, a un chacán. Ah, la de Ulises. ¡Uy, mi papá! Ah, todos la vieron. Amarte duele. Sí, está buena. No, no es eso, güey. ¡Uy! Ahí se saca las chichis. Es donde el vato... Hace ese quien pueda, ¿no? Un enfermo de una tribu así, aldeita, ¿no? Ah, esa no es la que digo. O sea, se enamoró de estos chacales. No, no es chacal. What the fuck. No, ese era uno guapo, pero era... Ayudaba ahí a la aldea, nada más. O sea, estás diciendo que Ulises estaba de la verga. Sí. No la he visto esa. Es la de Amarte duele la que dices tú, ¿no? Sí. No, mames, está bien llevada la puta mierda. A ver, que me gustó. Renata. Que es el amor imposible, algo así, ¿no? Quédate la verga, Patricia. Ay, puta madre. No conocí eso. Ay, ya me acordé que se supone que esta vieja ya se iba... Estaba prometida con otro, pero se enamoró del otro, del de la tribu. Y el otro también estaba usando porque según era de otro lado. ¿Cuál es esa? ¿Tartano? ¿De qué película habla? La de Tartano, pendeja. ¿Cuál es Tartano? ¡No! ¡George, te la cosa de la! Pero, güey, ¿no se iba a casar, güey? ¿De qué habla? ¡No, güey! ¡No! ¡Qué verdad lo inventaba! ¡Va a chingar el azul! ¡Puta bolleros! ¡No! ¡Ah, el aplastón! ¡No! Sigue nos platicando, sigue nos platicando, no sé ni qué chingados estoy haciendo yo. Ay, a mí sí me gustan esas películas bien estúpidas que todas terminan como siempre y que pasen lo mismo, y que pasa la misma trama. Pero te preocupas mucho porque en el proceso es un poco difícil y yo también las veo mucho. Phyllis las odia, porque es hombre, porque Phyllis solo ve películas en inglés, y las películas versión lego. ¿Qué me están diciendo? Es increíble. No mames, no mames, soy un gado, soy una primera. ¡Dios, ayúdame, no! ¡No, qué verga! ¡Dios, ayúdame, Dios, ayúdame! ¡No mames, no mames! ¡No, no, no! ¡Puta madre! Me comieron a la natalía en mi cara. Yo tampoco no le pedí a Diosito, me castigó, me dejó. Y si le pedí, oye, y si pasé bien, eh. ¡Adiós! ¡Adiós! Ustedes cuando se iban a confesar le decían a Diosito cuando habían dicho malas palabras. Sí, yo le decía, perdón, Diosito. Una vez me lavé la boca con jabón y supo de la verga. Sí, el jabón sabe bien, ¿no, gente? Sí, el jabón sabe bien, ¿no, gente? ¡Qué mala lengua! ¡No, el jabón! ¡No, el jabón! No, yo decía... Yo lo probé por gusto mientras me bañaba de niño. Yo también por curiosa. ¡Guataje! Yo usaba los L'Oreal Kids porque no generaba lágrimas. Yo también el L'Oreal Kids porque salía con cabelo. ¿El L'Oreal Kids? ¿Sí era cierto eso, lo de L'Oreal Kids? Sí, 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 sí era cierto. Una vez yo abrí los ojos a propósito para ver si sí, no, no ardía. A mí no me compraron esos shampoos porque eran muy caros. Ah, sí. No, acá era puro reutilizado, ¿sabes? Yo solo lo tuve una vez y luego ya le eché agua. Al envase. Sí, al envase. Y luego le eché agua. Yo me bañaba con el shampoo que le sobraba a mis papás. Ya salía pura pinche estuma, pero aún así no querían comprar otro. Nunca tuvieron… Nunca tuvieron de la pasta de dientes que era de colorcito y sabía rico. Sí, yo ni la que sabía. Sí, chicle. Sí, chicle. Uy, la de chicle, qué buena. Ya me quería lavar el diente para comérmela. La verdad, yo me la comí. Yo sí tenía un compa que se llevaba esas pastas a la primaria y se los comía. De repente las acababa. Era ama. Era ama. ¿No le echaban lonche a su mamá? ¿Es amar o no? No sé, pero de repente sacaba el tubito y le chupaba. Sí, no era bueno comérselo. Ay, sí. A mí sabes de que tu compa era disto. Era pendejo. Era disto. Ahorita usa… Probaron la Play-Doh. Ajá. No. Yo sí, sabía saber. Ah, esa iba a sal. Sabía bien. No, esa no la probé. No había economía. El barril rompió esa mano. Una vez probé una que ya tenía muchos años. Barrilito. Sí, perdón. Esa te dejaba el dedo todo feo de que se te quedaba embarrado. Se te pegaba bien feo. Qué verga, güey. Y luego yo tenía compañeros que se les metían entre las uñas y al otro ya llegaban con eso y yo les decía… La uña negra. Con la uña negra llena de plastilina. No te preocupes, gente. ¿Qué hice? ¿Me caíste? No, no me caí. Pero ya déjame ir en primer lugar un ratito. Comida de perro. No mames. Ese yo no la he probado. Ah, yo sí vomité. Dije… Los perros se emocionan mucho y dije… A ver. Lo siento. ¿Sí? ¿O no hablaban de eso? Sí, es que alguien en mi chat dijo yo probé comida de perro. Estaba muy bonita, pero sí estabas muy pendeja de chiquita, ¿eh? Y todavía. Me sorprendería. De chiquita. Eso no se quita, mija. De chiquita. Pues es que parecía un cerealito. ¿Cómo que es cerealito, güey? Sí. Yo dije, los perros se emocionan mucho. Vamos a ver qué pedito. Qué pedita. Qué pedito. Qué pedito. ¡No! Ustedes jugaban con las hormigas. No, escúltenme. Los transportaba al omelguero para llegar más rápido. No te preocupes, Ramón. Me salvaron. Hacía que con sus pinzas me agarraran la uña. No, yo las llevaba al hormiguero más rápido. Las agarraba y con sus pinzas me las ponía en la uña. Estaba increíble. Una vez le hice un funeral. Hola, Aldo. Aldojeo. Hola, Aldojeo. A una hormiga porque la maté innecesariamente y me sentí muy mal y la enterré y le recé. Vio la de Ann Bully y le di a un amigo que le hicieran chiquita. Le recé. Se la lleva el diosito de las hormigas. Lo que hacía con las hormigas era que agarraba dos y las juntaba para que se agarraran a madrazo. No, mames. ¿Para qué es que? Esa es mi gran distinto. Eso le dio a dormir, güey. La Molly hacía la batalla de gallos también. Los gallos ahí de Veracruz. Eso hace con Capri y con Ezumi por comida también. Las juntan una semana sin comer y la que gane se lleva la comida. ¿Quién? Sí, no. La Molly jugaba con jaivas, güey. ¿Cuáles hormigas? Yo iba en cuarto. No, mames. No, mames. No, mames. No, mames. No, mames, güey. Literal iba en cuarto. No, mames. Yo también. La Molly jugaba dos veces beta. De eso quiere decir que no cumple porque se pelean. ¿Y qué tiene? Que somos ocho. No. O sea, que podemos ser de equipo de cuatro contra cuatro también ahorita, si quieren. Cuatro y cuatro. Nadie va a ser mi equipo. No, sí, amiga. Yo quiero que siempre me digan hasta el final también. Yo soy tu equipo, bebé. Ay, 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 ay. 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 Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. El respirador ahí conectado haciendo stream. Me voy a... Me echar ganas. Está en un pulmón de hierro, güey. Sí, como el de Malcom. El stream, el stream, el stream. Ríe Pati y empieza lo que hago, güey. Muy bien. Pati. Llevo veinte años en un pulmón de hierro. No. Mames. Ay, ahorita van a ver. Pinches. Nakos. Ay, ay, ay. Sí, sí. Ah, pues un día en Veracruz estábamos buscando medicamento para Pati para el asma, ¿no? Y nos parábamos en las farmacias. Ah, sí, en Veracruz. No, Darth Vader, pero mini. Porque en Veracruz nadie es asmático, creo. Darth Vader mini. Darth Vader mini. Darth Vader mini toy. ¿Cómo? Culero, güey. Oigan, culeros, algún día me voy a morir de eso. Él no. No. No, amiga. Hazle con el babe. Es mi destino. Dale al babe, dale al babe, eso te cura. Mira, Rivers. Ay, no. A mí me daba ansiedad cuando veía películas y en la película un niño era asmático o algo así, de repente pasaba algo que no tenía el inhalador y le empezaba a dar como que la… Ah, sí. Siempre ponen lo mismo, ¿no? Siempre pasa eso. Siempre es la misma escena, güey. Ay. Bueno, pero a ver, es que hay de asmas a asmas. O sea, ese ya era muy exagerado. ¿Y eso por qué da? Es que hay de asmas que tienen asma como muy severo, que sí les pasa así. Pero en mi caso, pues nada. Porque nacen con el pulmón perforado. ¿Con el babe se me perfora? Sí. Sí. Sí, amiga. Ya averiguamos. Los hongos en los pulmones. ¡No! La Natalia está adicta. O sea, ¿qué? Se haga un ecosistema. Un ecosistema de hongos ahí en el pulmón. Sí. La lastofoxin dice en mi cuerpo. ¡No mames! ¿Qué pasa? ¡No! La verga. ¡No! ¡Qué pedo! Covid 3.0. El pulmón de Natalia es la cepa. La cepa. El caso cero, güey, la Natalia. Sí. ¿Ustedes vieron de que John Cena salió encuerado en los Oscars? Carlita, sí estaba encuerado, sí estaba encuerado. ¿Sí? Amaya, ya hablamos del tema. No, no estaba. ¡Mamame! Hay una foto en la que se ve del detrás antes de que... ¡No! ¡No! ¡Nada! Ya hay fotos de cómo se enseña... Ya hay fotos de cómo se enseña que... ¡No! ¿Se creen en eso? Obviamente trae algo ahí, encintado el pito o algo. Encintado el pito. Trae como una conchita. Sí, exacto. ¡No puedo! No puedo. Si no se vieran. ¡Hombre! ¡Qué mala suerte! ¡Ay! No, ya chinguen a su madre, oigan de verdad. ¡Uy, puto! ¡Uy, puto! Si no lo hubiera tirado, te morías. Pendeja, pendeja soy. Gracias, Ángel, por los 17 meses. Muchísimas gracias. ¡Quítate, puta resumi! No puedo creer que quede en último, de verdad. No lo puedo creer. ¡Yo me creo los tiktoks! Molly, perdón por tirarte el tamborzazo. ¿Cuál tambor? El tamborzazo te rompe... Es la bocina, ¿no? ¡Ah, la bocina! ¡La bocina! ¡Los huevos, no! ¡Juta madre! ¡Las bicis excitadas! A ver, me voy a elegir a mí misma. ¡La guguía! ¿La qué? ¡La guguía! Seguro decía Bahía, güey. Pero conciéndome Sumi, le dijo guguía. ¡Rápido, rápido! Oye, ¿y si les mandaron su cena o no les mandaron su cena? ¿Qué a ti? Está en proceso, amiga. ¿Y tú no pediste, Pati? Yo pedí mi cena, pues sí, porque yo no como hamburguesa. ¡Ah, Nesumi, tú me robaste la bocina! ¿Y qué pediste, Pati? ¿Mande? Me robaste la bocina. ¿Qué pediste? Yo me pedí arroz con pollo. Bujía. Arroz con pollo. ¿Así solo el pollo? Ajá, pollito con arrocito. Pati, come bien con dimple y sin sabor. ¡Ay, pero sabe muy bueno! No hay nada mejor que el arroz. Sí, la neta. ¿Cómo sin sabor? El arroz tiene sabor y el pollo también. A ver, de ahí fuera a comer puras cosas raras, la Pati. ¿Cómo qué? No le echa... Pati ni sal le echa las cosas. No, ¿por qué hincha? No, ¿por qué hincha? Y no voy a volver a estar cachetona jamás. ¿Hay de sal a sal? No me... No la va. No volverá. Como que, ay, amiga, es que no puedo. No, güey, porque luego me dicen cara de tortilla, güey. Vete a la verdad. No mames. ¿Qué decía eso? Mucho daño psicológico. No mames. Yo nunca te he visto así, mentira. No te rías y me decían así. No te rías y me decían así. No volverá. La Pati y me decían, pinche cara de bolillo. Y yo... ¿En dónde, Pati? ¿En dónde, güey? ¿En qué mundo? ¿En qué mundo? Se lo imaginaban así, güey. Fue tu pinche pesadilla. Ella solo se lo decía, güey. Pero les veíamos, no, pinche cara de bolillo. Mientras bebían. Sí, güey. Cara de tortilla. Toda esquizo. Bueno, verga. Hablando solo a la Pati. O sea, no tenía nada de malo, güey. Yo me veía bonita. Hay gente envidiosa, la verdad. ¿Pero por si acaso ya no como salen? ¡Ah! ¡Ah! ¡Peta! Hay un chico de risa, güey. Que agarra y dice... ¡Usted otra vez! Patiante, la Giver no volverá. Y en pinche traumada, güey. Sí, 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 sí. ¡Ah! ¡No más! ¡Puta! ¡Ah! ¡Que la verga! ¡No madre, no! ¡Un putazo dolía menos! ¡No mames! ¿Para qué vente esta madre si caí en todo, güey? ¡Chugado! Soy estúpido. Me voy a retirar de los directos. ¡Ja, ja, ja! Adiós, Amatira. Me regalas tu canal. Me regalas tu canal. Me regalas tu canal. ¿Qué haces? ¿Me va mejor en qué? En Kik. En Kik. ¡Hala, verga! Para hacer streams este de casino. Está bien. Muy millonaria, vieja. Pues esa madre está financiada por un casino, ¿no? Sí. Así es. ¡Nah! Se me pasas de verga. Es dinero falso, ¿no? Ni siquiera es dinero. Pues si es dinero de casino, pues no creo. Les pagan. No, o sea... No, pero a ellos les dan dinero, güey, para que se lo gasten. No, o sea, la página es... A ellos les dan de un casino. En el casino les dan crédito para que lo jueguen. Y fingen que se emocionan mucho que ganan. Porque ni siquiera les dan ese dinero, creo. ¿A ustedes les han llegado gente de casino que quieren que hagan ese contenido? Sí. Oigan, vergo, todo mi correo es de eso y yo no me... Creo que el año pasado... Trabajé hace poquito con un casino y me dieron dinero real y gané y saqué el dinero y todo. O sea, si era real, entonces. Y luego le llegó la SUA. Era 100% real. La policía municipal. No, no, no. O sea, si es real, si es real. O sea, el dinero que tú ganas te dicen que... O sea, te dan un cierto dinero para que uses en crédito y una cierta paga. Pero el dinero de los créditos lo tienes que usar 100%. Y si lo pierdes, pues ni modo. Y si ganas, pues ganas. Y luego le llegó a 100. O sea, a lo que se refiere Molly es que se pretenden como que están invirtiendo su dinero cuando en realidad es crédito que les dio el casino. Ah, sí. Obviamente a toda la gente le vende eso de que... Miren, vamos a apostar gente y todo, pero pues el dinero que estás apostando es el dinero que te dio la misma empresa para que apostaras. Así es. Y la gente dice, no manches, pues si le fuera el increíble a mí. Pues ahí está, Ren de estafas. Yo que le pedí una DreamLabs. ¿Qué me espera, gente? Gigi's. Gigi's. Pero... Yo a partir de ahora ya no creeré lo que Ren me dice que me recomienda. Ay, qué malo. Si es real o no. Lo que estoy diciendo es verdad. Se los juro que es real. Y me pasó que quería apostar mil pesos, pero se me fue un cerito. Y aposté 10 mil. Y gané. Y gané. Y lo pude sacar y todo eso. Pero si no me quieren creer y todo eso. Recuerden, hay que apostar con… Con cabeza. Recuerden que hay un dios. Hay un cabeza y todo eso y… Hay que ponerlo de los dos. 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 Oigan, no. Yo les quiero decir algo. Yo me siento mal. No los ando incitando, les ando contando. Yo siento que… Porque yo le conté del casino a Aldo. Ay. Y ahora cada vez que nos vemos así de compas, ahora es… Ay, Patti, perdóname. Puta madre. Pero ¿qué tiene malo, güey? Pero cuando se venía, güey… Sí, güey. Especifica, güey, que de compas. Pero es que… Si vieran a Aldo, cómo… Se alocan. Mi abuelito sí está enferma. Yo lo hago por el sistema de ti, güey. Tira el dinero, dice… Si agarras esta caca que está en la calle, te doy mil dólares. Gracias a todos. Pero no te traes dinero, güey. Es inversión. No. Pero luego… No. Luego ni paga, luego ni paga. Yo les quiero explicar algo. Yo no quiero que nada, no les estoy recomendando el casino. A Filipe ni le pagaron su apuesta. Ah, verga. Sí es cierto. Al Filipe no le pagaron, güey. Cuando fuimos a… Güey, cuando estábamos en Barcelona, que llegamos… Cierto, güey. Cerca del hotel había una popó en la calle, literal. Gigante. No mames. Y me dice, güey, si la agarras, mil euros. No, papi. ¿Qué te agarraste? Te la comiste. Ya me iba a regresar a agarrarla, pero no la agarré. No. Ay. Por mil euros. Por mil euros. No, pero nomás la vas a agarrar. ¿Dónde voy? No, mames. La plazos si quieres. Yo sí lo hubiera agarrado y aparte ya me limpiaba la mano con una toallita humeda bien rápido y ya. Por cuánto dinero? Me lo limpiaba la mano con esos mil euros. Mil euros. ¿Cuántos son mil euros? No, güey. Me limpiaba con ese video, viejo… ¿Cuántos valiosos? ¡Chingo! Ah, bueno, a ver, ¿dónde están las popós? Yo también. De Barcelona. No quiero, o sea, no estoy diciendo que apruebo que vayan al casino, cada quien puede ir a donde quiera A lo que me refiero es que yo prefiero ir a divertirme con mis amigos un rato en el casino a ir a un antro No mames, ¿de verdad? Aquí el punto es, güey, de que siento que Molly está con los casinos de Ciudad de México, güey Porque siempre que vamos, ella mágicamente gana, güey, y yo pierdo todo, güey, es bien raro, güey Pero cuando voy solo, gano, güey Pierdo Porque ya sabe que dice a la próxima, tráeme más gente y así está llevando más gente al video, güey Es como lo de Abón y Yerbalay, güey, que entre metas más gente, más te paga Este RP es casi nada No porque en cada vez que no pongas código Cristalmol y quiere decir Las referencias le dan créditos en el casino Me manda a la caja y me dice, dile que vas a ser parte de Molly La estafa piramidal, güey Ahorita por eso en su directo está diciendo, el casino, el de Malo No, no, yo no apruebo que vaya al casino Siempre que termino directo, me dice que si vamos al casino ¿Verdad? Pierdo Pero no tiene nada de malo, amiga Sí, güey, yo no tragamonedas, güey, le pico así a la pantalla como las viejitas, güey, así, pa' que toquen Y aparte ya somos de esas señoras que le pegan a la pantalla porque creen que así les va a salir Sí, porque así piensan que se detiene la máquina Yo no apruebo que vayan al casino sin mí Pero Molly, ¿a ti qué te gustan las maquinitas? Sí, lo chido de las maquinitas, güey Sí, a mí me gustan las maquinitas A mí me gusta el vigo Mi abuelito está enferma de eso A mí me gusta comer, ¿verdad? A las 4 de la mañana hasta irse al casino La comida del casino es buena, sí Es que hay gente que está pasada de verga Y que, por ejemplo, yo conocí a unas vecinas de allá de donde yo vivía Que su mamá, o sea, literalmente, la mamá de una amiga de mi mamá Gastaba todo el dinero y luego iba a empeñar algo para regresar y decía, ahorita lo recupero Y luego gastaba ya es una enfermedad Es una enfermedad, sí Ah, eso sí está mal Claro, claro Eso ya es la enfermedad, güey Yo nada más gasto un poquito y ya sí ve que no Yo cuando se me acaba el vape Ay, bueno, pues ya Exacto, es ludopatía La Natalia me se empieza a sentir sin aire Pues yo este domingo tengo bingo de 500 mil pesos Écheme por ahí Alas, mucha suerte Voy a ir al bingo en la mañana con las vigiles O sea, ella apostó 500 mil pesos No, 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 compras un cartón y el premio es de 500 mil, ¿no? ¿Cómo crees? Me lo robó Philly No, no, no ¿Y Aldo? ¿De dónde salió? ¿What? No sé Y tan suerte, con eso le compramos otra colaboración a Crystal Molly Con casinos Con esos 500 mil pesos Oigan, ustedes sabían que los casinos no tienen ventanas Para que tú no sepas qué hora de irte afuera y te vayas así de corriente Pero es una mamá, a las 3 de la mañana ya te pagaron las maquinitas No, pero dicen que se amanece, no Mi abuela está todo el día ahí Oye, ¿y no le han dicho nada a tu abuela? Sí La señora tiene la silla bien aplafada Pero suerte en Ciudad de México, según yo, es diferente a Cañón de Reyes Se lo quita mi abuelo, pobrecito Y yo le di a tu abuela lo que gané Entre más al norte más... Es que en Monterrey se creen Las Vegas Que ya, por favor No, de hecho, sí Agua es caliente y no Ya la verdad, yo quería... ¿Qué pedo, güey? Tranquila Es hidrocálido No es mi culpa que en Monterrey se creen gringos Sin agua, ¿verdad? Santa Claus Sin agua Las Vegas es donde dicen que es la ciudad que nunca duerme, ¿no? Philly, chica de tu madre Pues... Yo no he... Imaginado Uy, ¿sopa? ¿Me echaste mi cubito? Ah, pues ni modo, se durmió Mira, no agarraste ninguno, pendejo ¿Cómo que no? ¿Quién dijo? Pues aquí me salió... No, mamá ¿Dónde está manejo de la verga? La cola peluda Diles mierditas, diles mierditas, güey La cola peluda No, no se lo merecen, no se lo merecen ¡Estoy en este caso! ¡Mierditas! ¡Chingas a tu puta madre! ¡Dos azules, güey! ¡No, no mames! ¡Con permiso! ¡Guau! ¡No mames! ¡No mames! ¡No me jodan las bolas! No, la ciudad que nunca duerme es Las Vegas, gente Sí, es Las Vegas Nueva York, no, es Las Vegas No, Nueva York es The Big Apple De La Gran Manzana Al Chile, ¿qué input? ¡Estoy rompiendo la economía de mi string! ¡Quedo en tercero empate! ¡No mames! ¡No mames! Ah, le gané a Paty porque... Quedamos en empate, quedamos en empate ¡A la mierda, güey! ¡Patty, Fils en tercero empate! ¡Qué pedido, Fils! ¡Ama, Blitz! ¡Somos un lado! ¡Rienza! ¡Rienza a ti mesa, güey! ¿Qué? En lugar de decir que yo subía su nivel ¿Por qué dices que bajó a mi nivel? ¡O sea, no mames! ¡Nunca! ¡Eh! Yo creo que ya bajé Nunca dije... ¡Nunca dije subió! ¡No mames! 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 Nunca dije... Nunca dije que subió o que bajó Nomás dije, estás al nivel Entonces, o sea, ahí solita te chingaste ¡No mames! A ver, ¿quieren que pongan equipos como dijo Molly? ¡Sí! Ah, mira, me acaban de decir que la ciudad que nunca duerme es Nueva York Y que Las Vegas es la ciudad del pecado ¡No! ¿La ciudad que nunca duerme es Nueva York? ¡No! ¡No! ¡Ay, pues la gente está inventando! A ver, lo voy a volver a crear, ¿eh? Para ponerlo ¡Nueva York! ¡Ciérralo, búlralo! Todo cierra a las 10 Se pasan de lanza That never sleeps Según yo es Las Vegas ¡Ah, si es Nueva York, eh! ¡Es Nueva York! ¡Hola, mira! ¡Ah, en serio! Bueno, por su comida La ciudad que nunca duerme ¡Ay, cabrón! ¿Hace cuántos años? Es cuando River lo dijo, también se confundió River lo dijo bien y luego le dijeron que no Sí, entonces la Rivers es una villana de una historia mal contada Pero lo que está siempre abierto siempre es en Las Vegas Realmente ahí nunca nadie duerme Y tu culo En Nueva York, sí, duerme ¡Métense, métense, métense! ¡Oh, mames! Hola, Nextel Espérense, hay que esperar el Zoom Y porque fue por la cena que les patrocinaron Por la comida, sí Ah, pero si no te tengo agregado, no puedo, ¿verdad? Phyllis, métete ¡Me gustó el Rey Boo! Ahí voy, ahí voy Quiero ver si me desbloqueé un carrito padre Sí, güey, pero cierro a las 10 O sea, no tiene sentido que nunca duerman Y cierran todas las 10, no mames Sí, eso es mamada Pero también digo que Nueva York es de Monterrey Sí, también de Monterrey A las 10 está todo cerrado hasta para ser Aguascalientes ¡Ay, no, güey! El Aguascalientes Ni en el ojo está abierto, güey Bueno, vouch por los Rudy, viejo Eso sí Feliz cumpleaños Vouch por el Rudy El Rudy Vouch por el Rudy Rudy es lo que mantiene la economía Aguascalientes El choncito, pa' Philly, métete ¡Los dedos! Ay, boy, estaba bien No se me salió un carrito padre Bueno, a ver, te voy a agregarlo Por la luz No me agregues, Natalia Gracias Pero es Pan, acuérdate Ah, sí No, tampoco piche Pan Ese güey ranquió sin mí en Warzone Ya metí hasta la verga Oh ¿Vas a decir que eres bullshit? Vi que Pan subió una foto Donde sale con los brazos marcados No, amiga, es fake, es editado Es real, es real No, es real Es real, es real De puro pegarle a Natalia ¿Qué? 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 Es el güey tomó Que pan subió De puro pegarle a los días Ay, perdí El abdomen tan planito La Molly ya le dedicó dos, güey Ay, no Ay, no La Molly se enamoró de esos brazos Ay, no No, sino porque yo la vi No te culpas, mira No te culpas, mira No, 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 no 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 En plena chaqueta dije Espera Creo que no es real Se le fue la motivación De que, cabrón, a ver Digo, ¿qué es lo que me hacía? Como una prendeja A ver, a ver, a ver En lo que llegan de Zumi Voy a hacer pizza y vengo Va Quizá cero No, sí Cero, no Muy cierto A ver, bueno Estoy aquí según esto Moviéndole a esta mamada Por 54 babes Ay Ay, no Viejo, qué incómodo Se mutiaron todos Hijo bien jardo También es que Estaba saludando a la gente Que luego me dicen No le ¿Qué se dice después de eso? ¿Cómo? ¿Qué se dice después Lo que acabas de pasar? ¿De lo de la chaqueta? ¿Qué pasó? Pues nada Ay, no Ya lo habíamos superado Se pide problema Es que Phyllis Se traumó el Phyllis Se puso celoso Y marcó su mirada Luego de eso Puedes decirle foto o fake Es como se termina la conversación Foto o fake El Phyllis ¿Habrá sido real o no? Estoy bien Gracias, Ander Hay igual los hombres Bueno, a lo mejor en tu comunidad ¿No Phyllis? Porque tú naciste en cuna de oro Pero en las comunidades humildes Como donde yo nací Los hombres eran bien guarros Y les vale madre Y entre ellos se la enseñan Y se la agarran Así de Y así de compas Dicen Ay, no Y a mí nunca me dejaron Así con ellos Eso no me pasó De compas A mí nunca me dejaron participar En esos juegos A ustedes hijas Los dejaron La moliga yo también quiero No, o sea Nunca tuvieron un compañero En la secundaria Yo también quiero jugar Se la sacaba cada rato Así de No No Bueno, a mí la moliga era yo No, no, no Es que a las mujeres Obviamente no se las enseñaban Era entre hombres Y yo pues en ese tiempo Todavía era chavito Yo me hubiera traumado Si un niño me hubiera enseñado El pito Güey en primaria No, a mujeres no era Era entre hombres Que hacían eso Por eso te digo Entre compas Acá les bajaban los pantalones Yo una vez les pregunté Que si no se los medían Mientras meaban Y me dijeron que no Amiga, ¿cómo? A mí me dicen que sí Según llegaban con la regla Marcaban 30 centímetros Hoy los Ay, sí Y tenían 8 años Los pinches morillos Teníamos 12 Y yo, guau Bueno, que te valga verga Lo que hacíamos con nuestros pelines ¿No, Natalia? Bueno, ¿y tú qué verga Te estás metiendo Si no estamos hablando contigo? Pues porque a la verga Me quedé atacado La verdad Porque él sí se lo medía Mientras meaba con otros hombres Yo sí marqué 30 ¿Y qué? Yo sí marqué 30 ¿Y qué? ¿Algún pedo? Vean 10 por 5 meses Pues las filtraciones No dicen lo mismo Yo pensé que cuando iban al baño Siempre se la veían todos Oye, ¿qué pedo? Amiga, no Amigo, viejo 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 El baño está bien raro ¿A poco eso está bien? Y era porque era una de las que son Es como una barrita Es una barra No, no, no Hay como que Mamparas Ah, ya sé Ah, ya se la miden No, es como un migitorio Pero grande Grande, sí Todo completo Y familiar Un migitorio familiar O sea, entre amigos Cuando llegan a hacer pipí O así alguien que no conocen No sé, o sea Las echan el ojo, ¿no? Tiene que ser contacto visual Sí, no Siempre la mirada abajo Sí, siempre tienes que mirar Hacia el frente Porque si volteas tantito Ya te dicen así como ¿Qué? ¿Qué onda? Y luego no sé Pero no sé por qué le echan hielos Y charinas Ay, sí En el estadio, güey Yo la primera vez que lo vi eso Fue en el estadio Yo pensé Que ese tipo de migitorios gigantes Eran donde se la medían No, no Nunca Siempre te paras en el lugar más lejano Del migitorio ¿Quién falta entrar, güey? ¿Y les sumi? ¿Se está cogiendo el pinche repartidor? ¿O qué verga, güey? Es que cómo crees que se va a pagar la cena ¿Cómo crees que se va a pagar la cena? Pues no se lo mató No se lo... Se despidió en la comida Pero pongo pago en efectivo Él solo pide Pero pone pago en efectivo Y ya lo pide Era broma lo de que pichaba la cena Le hace un chaquetón Así rápido Y se viene ya para acá Chaquetón ¿Es el estúmulo? Oigan, ¿y si vamos haciendo los equipos En lo que viene el estúmulo? Pero creo que sí lo... Bueno, sí Tiene que estar dentro, creo No, no, no Pero elegir el equipo mientras Entre nosotros aquí A eso me refiero ¡Ay! ¡Ya llegó mi comida! Voy para allá Yo digo que los... Ven Yo digo que los líderes Que Phyllis y Ren Phyllis y Ren Ama y Natalia No Se para... Ama y Natalia Sí, me agrada Ama y Natalia Líderes ¿Quién va primero? Ah Yo la líder Pues escoge primero ¿Y no puede ser aleatorio? ¿Aleatorio, güey? Sí, mejor No, no hay aleatorio Sí hay, sí hay No hay No hay No hay No hay ¡Eren! La Nezumi viendo la verga del repartidor ¡Es Keller! Ahora tengo que pagar yo mi cena Soy peloso Otra media hora Puta madre Ese gabo Bueno, en dos minutos Ese gabo no se estafó No, la puti le hace rápido Le hace rápido Pues anda lidiando, pues La puti es rápida A ver Bueno Es que... Gracias Gracias, Gabo Mira, ya llegó el pedido ¡Guau! ¡Esto, Gabo! Ahora voy a comer unas papas de McDonald's Pues a la Moli caga bien apestoso, güey Idiota ¿Cómo sabes eso? No cago apestoso Porque una vez, este... En Veracruz Ay, sí, no Justifícate ahora Yo les voy a decir por qué sabe Porque una vez cuando me puso en cuatro Le llevó el olor del culo Verga, qué asco, Molina Me das un poquito de asco de eso, güey Ahí está, ¿no? Pues tú estás con tus mamás Hizo canon ¡Ey, ya viene! Qué bueno que... 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 Ignore eso A Moli se me cae el pito, güey Se me deshace, güey Chegando radioactivo ¡Hágan los equipos, pues! Ya, ya estoy aquí Ya hagan los equipos Pero el Esumi no ha venido, ¿no? O sea, está haciendo el baño Ah, no, pero no se ha metido a la sala Qué bueno que te están enseñando esos hilos En Twitter, Molina, la verdad, güey Bien necesarios A mí me vale más, Tarek Uh, qué buena rola En lo que llega la perra de Enesumi Le voy a echar capto a mis papas Ya, ya entró la perra ¡Hola! ¡Pero hagan los putos equipos! Oh, qué la chingada Ah, mira, llegó como Naruto O la pongo del equipo Bueno, este, que los pros sean los que elijan No, ya habían dicho que... Para que no tengan un mismo equipo Ya habían dicho que Ama y... Y Natalia Ah, ok Sería chido Bueno Bueno, a ver, ahí va Ren ¡Eso! Pasa, Ma Perdón, andaba en el baño Fili Pobre La perdimos ¿Quién me eligió a mí? Yo Con Ren Molly Cuidado con las caras que hagas Ya vine ¡Qué caras, güey! Estoy comiéndome una uva ¡Qué caras, güey! Me ganas de hacer una pincha polémica a la verga ahorita ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Por qué? ¡La Molly, qué pedo! Ya, están haciendo los equipos Ya Molly ¡Ya dije Molly, güey! ¡Ah, cabrón! ¡Agarapati! ¡Pati! Gracias Y Nesumi Ya, ya, ya Y estamos... Ah, pues sí, somos ocho ¡Equipo! ¡Brother! ¡Brother! ¡Opa! ¡Equipo! Viene el equipo de Ama, ¿no? ¡Pimón! Sí Esto A ver, era... ¿Cuál era el equipo de Natalia? ¿Cómo era el equipo? Natalia Ren Aldo Voy por agua, amigo ¿Por qué se nombra, güey? ¿Por qué? Nadie Decirlo todo, petejo Se nombra ¿No qué? ¿Cómo se administran o qué? Ya, yo lo hago Listo Ey, Natalia ¿Cómo nos vamos a llamar? Pues... ¿Qué? Dos centímetros de poder ¡Skeler! ¡Skeler! Me están criticando por echarle Capsu encima a las papas ¿Qué pedo? No le saben Están haciendo la polémica Yo también le he hecho encima Ah, de ahí agárrate, Molly ¡Skeler! Polémica Ábrele hilo por ponerle Capsu ¿A qué? ¿A las papas? ¿Qué tiene ponerle Capsu? ¿Qué te las pongo? ¿Qué tiene de malo ponerle Capsu a las papas? ¿Viste que me acaban de criticar ahorita aquí en mi cuadro de texto que por qué le he hecho Capsu encima a las papas? O sea que... Pero es normal Que ellos se ponen la Capsu a un lado y agarran con la papita Es de mamador Se la ponen directo en la boca, ¿no? Y luego se meten la papas Esos de psicópatas, Molly Esos de putos que no se quieren de ensuciar los dedos Váyanse a la verga ¡Ay, sí! Aclaro que no tiene de malo ser puto Ah, no Pues nunca he llegado Yo también creo que le echo encima, ¿eh? Vea que sí, está chido Sí Yo le pongo chile ¿Quieres que te llenen las papitas de Yagul? Yo igual a las sabritas cuando les echo a Valentina le echo a todas las pinche bolsas a la verga Y meto la mano y me mancho Y me chupo los dedos aparte Y la que se manche Y luego me chupo los dedos y luego a los de mi amigo de al lado Que me lo limpie mi amigo de al lado, ¿no? Le meto el dedo en la boca Ven, chúpale Yo también me chupo los dedos Tú también se chupo los dedos a tu amigo Bueno, amigo ¿Qué es el pinche Timbuk? ¿Sus amigos nunca decidieron chuparle los dedos porque se mancharon? Solo la verga Si no lo hicieron, no es amistad verdadera, ¿no? Lo empezaron ¿Y eso es cosa de amigos? ¿Sí? No creo Ah, sí, es cierto Son unos pecas Ey, ¿por qué lo empezaron? Yo en la secundaria tenía una amiga que le gustaban mucho Ey, qué malo ¿Qué crees, mi Filiz? Pues porque inician los partidos ¿Qué le gustaba? ¿O les digo que iba a ir por agua? No, dijiste nada No dijiste nada ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ay, ¿por qué no disparaste? ¿Ya estabas haciendo los equipos? ¿Por qué me dijeron? Yo no escuché Pues puedes hacer los equipos y todo La verga Ay, perdóname, Anto Se me fue el pedo Soy yo, soy yo No agarré el pedo No agarré el pedo Ah, sí le puedo gustar a nuestros amigos ¡Increíble! Cuidado, ahí va un azul Aguantan todo ¡Vamos, equipo! Vamos, vamos, vamos Uy, dole Sigan sin mi equipo La azul me derrumbó No Tengo bocina Cuidado, cuidado ¡Equipo! ¡Entra de Ramón! ¡Me echaste a verga! ¡No voy a traer a Tire! ¡Te cuido la pesada! Ven Y te quemo ¡Ay! ¡Te chingó Nezumi! ¡Ay, no me caigo! ¡Me pegaste! Me robaron un peso Amigo, perdón No sabía que había Fuego aliado Fuego aliado Fuego aliado Fuego aliado Me quieren matar Es que voy a ir en medio de los azules Ahí te voy, ama ¡No, hombre, equipo! ¡Mato! Tire en cuarto equipo Pero me desvergaron al final Por la Nezumi ¡Dijo mi! ¡No, mame! ¡Mira cómo quedamos! ¡Ah! ¡No! No, mami ¡Qué buena, mi verdad! No me hice Es que el Philly No Era claro Yo creo que reinicio Porque Philly La reinicio ¿Para qué te da sed? ¿La reinicio? Pues tenía sed No tenía mi agua aquí Es que tenía Como quieras Es la reinicio Algo rápido igual Entren rápido Esta fue de prueba Esta fue de prueba La Philly Classic Un cascarón verde Y morderte Con la planta carnívora ¡No, Rolly! ¡No, Rolly! Literalmente La Molly Me dio una concha roja Y después Me arrebazo Y la de pasar La de sube Con la planta Y la de sube A la Molly Oigan, si recuerden Que hay fuego amigo No se pasen de verga Philly Troll Fuego aliado Hay fuego amigo Pero según yo Las rojas Y las dirigibles No dan Las rojas Las dirigibles No O sea De que Si yo te tiro Un caparazón Verde De ese que va derechito Sin que Aunque seamos de equipo Te hago daño La roja también Si los de tu equipo Los que van adelante También te dan Si no hay target Si no hay target Adelante de ti Si Te das cuenta Que el único Que está adelante de ti Y es uno de tu equipo Si le va a dar Entran amigos Ok Voy Hola el piloto Y su estilo Viejo viejardo Oigan Yo les quiero preguntar algo Acá dicen Acá dicen Ya extrañaba a las trans Con todo Y su humor cuestionable Claro que Güey A que A que se refieren Con humor cuestionable Güey De que hablas De puros pitos De hace rato ¿No? Yo les quiero preguntar algo Que no tiene nada que ver Con sexo Ya empezó Con el humor cuestionable Ahí les va A ver ¿Cuál fue Sus primeros nicks Así en los videojuegos? Yo mi primer nick Que me acuerdo Que me puse En un videojuego Fue Fushia 52 Que virgen El mío era Era Omar 89 Vente a la verga ¿Cómo? Omar Omar 89 ¿Y por qué Omar? Porque así se llama mi hermano Y no me dejaba tener Mi propio No mames Yo siempre era Omar 89 Pero así no le regalaban skins Yo era Misa Amane 09 Misa Amane No Esa era de dos Esa era de dos ¿No? Sí La ren La ren siempre fue el fetiche De todos los hombres La que me gustaba La misa No Eso no estaba de moda Antes Y me excluían las chicas Y me excluían las chicas Antes eso No te hacía la popular Te hacía el control Te decían Ese es Naruta Sí Yo me acuerdo Que tenía un compa Corrías con los brazos Para atrás Tenemos un compa Que hacíamos el Timmy En la prepa Y él iba a ser padrecito Pero después como que Le enseñaron Death Note Y ya dejó de querer ser padre Y se hizo full otaku Y llegaba con sus morralitos De Death Note Sí Ah Ah la madre Y con sus pines Lo rompieron Sí Sí literal Sí Llevaba el morrillo Y le tenía con pines Pero bien grandotes Los que estaban así Que parecieron Tapa rosca de garrafón Así grandote Yo me llamaba ¿Y nosotros cómo te ponían? Yo me llamaba Aldo X10 Ay Eso sí era más virgen Que Fuchsia 52 Nah Bueno Bueno Fuchsia ¿Pero en qué tipo de juegos Ocuparabas ponerte usuario? En todos Por ejemplo Yo jugué una Yo jugué La línea que jugué Se llamaba Goombound Y era como La mierda lo que arranca Gente Es una pulmeta Perdón Los gusanitos De Worms Esos que se lanzaban bombas Pero en cochecitos Eso era lo que yo jugaba Yo no jugué en el boss En el play Y todo eso Yo como empecé a jugar en línea Fue con el Halo Pirateado El comba de Volv del 1 Se llamaba custom edition Yo casi no jugaba en línea Entonces no ocupaba usuario La verdad Y cuando jugaba A los sims Les ponía Nombres a los sims Disfrutaba mucho Los juegos en línea Porque con mis amigos Nadie jugaba Videojuegos conmigo Sí, era chido Yo jugaba con otras personas Adiós Yo Yo como era muy malo Por el nombre Le puse random Pero era pati O sea, te llamabas pati P-A-T-H-I-K Ay, a los que nos tengas que confesar Filipe Para que te regalaran skins Y cosas así No me sos pendeja Es el que le digo No, pero mi personaje siempre fue hombre Es el que le decidiabas Soy mi nita al inicio de la partida No Ubu Ubu Siempre fue hombre Y siempre tuve micrófono Que no mames ¿Cuánto transicionaste, Filipe? Es cierto, Filipe Cuando hiciste todas las disclones, cierto Filipe Filipe Pero es que eso era Pues yo lo porqué random Yo creo Existen dos tipos de hombres hetero Cuando se hacen su personaje El que se identifica en el personaje Así muy mamado Y según es él Y el que le gusta ver a la vieja bonita Así bien arregladita De hecho, mis amigos eran los que estaban como viejas bien bonitas A ti, te va a Fili Yo nunca fui a usar De que personaje es mujeres Ah, tranquila, traigo aquí un arma secreta Excelente Masculineidad frágil Yo conocí unos bastos No Porque literalmente no podía elegir En el Halo no hay personajes mujeres Literalmente va a ser el Masterchef Rojo, verde, morado, gris Ah, masculinidad frágil Ah, get the fuck out of here Ah Ahí va mole Adiós Ajá La excusa de los que agarran a Personajes mujeres Es que la hitbox es más pequeña Hombre, vénsele Ay, no caí esa mamada Hombre Un segundo O sea, yo Por ejemplo, mi personaje de WoW Si era vato primero Y después otra clase Si la hice morra Pero Era por la animación del ataque No me gustaba la animación del Del personaje Hombre Ah, sí, Phyllis Y eres el que usa Sean Lee, ¿verdad? En el Fortnite Nomás para verle las nalgas Esa mamá en el Fortnite Se lo pone Esa mamá Esa soy yo La hiedra venenosa Que es una tortuga ninja ahorita Y Spiderman Es verdad Pensativa Hola, emoló Yo en Steam En Steam La mayor cantidad de tiempo Que yo jugaba en Steam Porque la verga Que yo jugaba un chingo De un jueguito Esa Matting Fortress Me llamaba Mr. Doctor Profesor Patrick Porque pues siempre jugaba Con gringos Entonces no me podía poner Su perra madre No me podía poner Señor Doctor Profesor Patricio O sea Porque no había cámara Porque es el capítulo Porque es el capítulo De WoW Es porque soy Señor Doctor Profesor Patricio ¿Sabes? Y me daba risa Entonces me lo puse en inglés Todo Todo Teto Ah, teto tú, güey Ese esa chulipa A ver el culo, güey Eras teto Ah, pues era teto ¿Y qué, güey? ¿Y qué? Se ardió ¿Y qué, mardí? ¿Y qué? En los otros juegos Ya yo me ponía así Nombres como Minina Melody Melody, güey Y se regalaron skins o no Melody es un bonito nombre Se llama la hija de Ariel ¿Y una vez Me regalaron skins? O sea, yo no hice esas cosas Y una vez Entré al chat.com Y luego me puse En el nick A Melachu Y luego Me pagué un wey Y luego Ya La verdad es que Ya me tuve que salir Porque luego Él quería enviarnos El pack Y nosotros No 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 A mí me banearon Por eso En Club Penguin No Por enseñar tu pack Amiga No Por poner Camela a Chu No En el chat Ah, sí Eran bien culos En el Club Penguin Todos al final Yo solo quería entrar A la casa De los millonarios Si cogeas en el club También te baneaban Sí Yo me acuerdo Que tenía un primo Que jugaba al Club Penguin Y una vez Fuimos al internet Y estaba viendo Cómo jugaba Y yo le decía Ah, mira Ponle ese wey Que está bien tonto Algo así Ponle que está bien estúpido Así Y le decía Ya era bien maldosillo No Le decía Ponle que está bien wey Y me dice No, me pueden banear Y yo bien mami Le agarré el teclado Y le escribí una grosería Y si lo banearon Allí enfrente de mí Me sentí bien Era bien cristalito Y era muy Sí, porque en cabo Podías hacer más cosas Pati, ya vete a la verga Pero eres del otro equipo Tú vete a la verga primero No contorreaba El Club Penguin No contorreaba Se aguitaba Se aguitaba Cuando te ibas al igloo Con alguien Nomás escribías Ah, ah De que estaba teniendo relación La Pati de primera Sí, sí, sí Mi parte Lo más intenso Yo era cuando ponía Los Sims a hacer Y yo era No mames No me vayan a ver Sí Yo iba al table Del GTA Escondidas de mi hermano No mames Yo metía una ruca A mi carro Y se empezaba a mover Y luego la cabrona Me robaba Yo la atropellaba Pero ¿cómo te robaba? Le pagabas wey Y la atropellaba Bueno, pues después de terminar La atropellaba Regresame mi dinero Perra Oigan, estamos un poquito Atrás en puntos Hay que ponerle ganas Vamos, vamos Vamos, vamos La Natalia ¿Por qué me roban wey? Pagabas wey Oigan, yo quiero dar Una recomendación A todos los que ya son De nuestra edad Y están comenzando A ser padres Vigilen a sus hijos Cuando juegan en línea Porque cuando yo era pequeña Sí me tocó mucho Vato muy enfermo O sea, yo tenía 13 años O así Y había vatos ya Que tenían 20 y tantos Y te enseñaban el pito Y cosas así Y la boli Mándame más La boli No, amiga Yo tenía 13 años No, a mí ¿Sabes qué me pasó? Sí, era bien feo ¿Se acuerdan del Messenger? No el de Facebook El otro El sí El Messenger Sí Bueno, yo hablaba todos los días Con un vato Pensando que era mi tío Entonces siempre me decían No, pues me saludas a tu mamá Pero todos los días Y yo mamá Te saluda a mi tío O sea, su hermano Hasta que una vez Mi mamá me dijo A ver ¿Por qué tanto pinche saludo De tu tío? No era él, güey Yo estoy hablando con un señor No, mames No, mames ¿Cómo conseguiste el contacto del señor? Pues era un foto de Hotmail Sí No, yo lo agregué Pero pues no era ese correo Pero tú tíos nunca Oigan, ¿dónde me equipo? Ustedes No, no, tú no Mamá, ¿alguna vez me dijo algo? ¿Te imaginas que si era su tío? Así como de que Oye, nos fuiste a la playita Y que a ver una foto así O cosas así Me hace que no Nomás me... O sea, hablábamos todo el día Y hoy también Me compraba por su mamá, ¿no? Y me compraba el Royal Paz, ¿no? Gracias, hermano Un saludo Yo por eso mi hermano No me dejaba tener O sea, mis propios usuarios Siempre era con su usuario Para vigilar con quién hablaba Y así Pues lo mejor Bien hecho, bien hecho Un vato me mandó un link Y me dijo Mira, ese niño salgo yo ¿Qué le van a hacer Mandando packs a... ¿Qué le mandaron a Izumi? ¿Qué le mandaron a Izumi? No, mames Yo estaba jugando un juego Como wow Y un vato Que era un arquero Me mandó un video Y me dijo Mira, en este video salgo yo Y era no por Y así fue la primera vez que lo vi Y no me hiciste Y él era una orgía De qué me hiciste Y él, pero era su video No tenía views Y quería views Ay, te pegué Es como hoy en día en Twitter Las pinches morras Que te spamean eso Y en otra jugaba Pestos ahí Sí, eso era muy bueno Me echaron la besura A mí una vez me mandaron un link Y eran unos viejitos Unos osos maduros Y se les dio el pito Y así No puedes cerrar la ventana Tienes que revisar la computadora Esa es enorme Y porque estaba en la sala Imagínate ¡Abranse ama! ¡Quítate que voy cargada! ¡Ah, puta madre ya! ¡Dios! Va bien cargada ¡Guau! ¡Gaz a tu madre! ¡Gloria! ¿Por qué te pegó? ¡Te me asco! ¡No! ¡Ah, puta madre! Sí, está bien horrible ¡Eh, qué mago es tú! ¡Me estás pasando de lanza! ¡No! ¡Tienes algún pedo! ¡Equipo quedé en último! Dejé a hablar, Saxo ¡Ah, sí! Era, creo que, ajá Era Oscar con K, güey ¡Sí, güey! ¡Ah, la virga! Es que era esa madre Que buscabas en Google Oscar con K Y salía esa mamada Y no podía cerrarlo No podía cerrarlo El navegador Y la matizca Y se la computadora Está bien, ojete A mí nunca me pasó eso Me regaló Eso yo Nunca les hicieron el juego De Pedro dice O algo así Ay, que estaba ojete Ojete Que según esto Te lo hacían de broma Yo lloraba Pedro responde Pedro responde Y tú escribías la respuesta, güey Pero se escribía otra cosa Sí Güey, ¿le hicieron llorar a mi abuela Con ese juego? Yo lloraba bien feo Lloraba un señor Y me sentí súper mal No No, pues es que no supe Es que les voy a contar la historia El señor Dejó a su familia Y a sus hijos En Yucatán Entonces No va a pasar Y preguntó Ay, Pedro responde A ver, dime por favor ¿Cómo están mis hijos? Y yo, puta, no sabía Qué escribirle Y le dije Le puse Pues sus hijos Lo extrañan mucho Pero lo quieren Y así Ay, no Y el señor se puso a llorar Para llevar No, madre Es que no sabía Gracias por el resto Te voy a chupar Sí, güey Yo en la primaria Yo en la primaria Ahí jugábamos Con una moneda Y era Si me pusiste a preguntarle Al diablo Y el sello era así Y el águila era no Hombre, güey Un copo una vez Le preguntó De que Van a atropellar a la salida Y el diablo le respondió Que sí, no Oh, se puso a llorar, güey Se puso a llorar bien La ching, güey Se hacen en los locos Ay, yo también No hubiera llorado ¿A qué anda preguntando Mamadas? No, eso fue No, puño Para que no te pregunte Para que no pregunte Mamadas, literal A la risa Tengan cuidado Con las verdes No, yo me quiero Lo mismo Con el Pedro Responde Mi primo Puso que mi familia Y yo íbamos a chocar De regreso a nuestra casa Y por eso mi abuelita lloró Le puso Dígale a Luisa Y a su familia Que se cuiden De un choque ¿Qué va a suceder? Mi abuelita Estuvo cinco horas En su casa No quería No, pájame Ya tenía tanto sueño Yo que dije Ya, güey Ya, nos toca, güey Ya ¿Y por qué no le dijo Que era falso? Ya, güey Ya Es que el internet Va a ser abierto Ay, yo pa' que Te asiento Ay, puta madre Dejen de tirar mierda Ahorita ya Pa' que te traslí Ahorita ya nadie Sí, sí No, está muy cabrón Nadie cae en nada Ya te las abuelitas, güey, sí Si no, lo buscas en Google Sí En las sábanas Cuando sume Está buenísimo, güey Ahorita le bajo ¿A qué le subo? ¿El Discord o el juego? Ay, ya No sé qué me pasó Ok, yo ahorita le bajo Hay un juego ahí Esa vuelta Ay, ya no puedo más Apenas me están diciendo Que le bajé al juego Desde hace rato No me habían dicho Sí, y ahorita son puro trollano Y puro virus, gente Ya no habrán esos links Sí Estoy concentrando Amba casi cae en el de Tienes un paquete De que no te llega Porque no has puesto tu dirección Ah, los que te llegan Al celular, ¿no? Ah, yo Están bien poquetes, güey De que no pudimos Entregar tu paquete, güey Yo es castrozos a la verga Y más cuando recibes Un chingo de paquetes Ajá, exacto Pues yo quería que sí llegaran Mis tenis que pedí Para correr, güey ¿Cuáles te compraste, güey? Unos Skechers No, esta pista Me caigo todo el tiempo Dios, ¿quién la eligió? Puta madre Me han intentado Puta madre Y así caí No, están monos, güey ¿Qué dijiste? Que usted ponga esa antena No, güey Prefiero caerme diez veces Llevo todas las partidas Que ando en quinto, güey Es la primera Es que caigo ¿Qué, qué, qué Puta? Miren, he progresado He progresado Por ejemplo, yo aquí Lo que pregunto es eso, güey De que, por ejemplo ¡La diferencia, güey! No mames Es que quedan en segundo En primero y en segundo siempre A los youtubers Que los han hackeado Por ejemplo No me acuerdo a quién hackearon De que, güey De aquí de la TAM De que les quitan Sus candales y eso Este... ¿Cómo le bajo al juego? Es porque abre los links Que les llevan de sus correos Yo por eso cuando veo Que me llega un link A mi correo Yo no lo abro ni en pedo No, yo tampoco Nunca, güey Nunca, güey Es ley informática, cabrón A mí así me hackearon Mis Facebook No mames, Moli ¿Y qué decía el correo? ¿Por qué abriste? Pues fui pendeja Le pusieron Mira a Osos Maduros Gratis Es que cuando apenas Empezaba a hacer contenido Igual la ama corriendo De lado izquierdo Yo creí que era Pues una campaña Y yo me puse feliz Dije Mis primeras campañas Sí, justo por eso, gente O sea, te mandan un link De que pruebe No, yo por eso no abro nada Ni ustedes habrán nada, güey Nunca Nada, güey ¿Tiene un mono que te hackean Para andar abriendo links? Pues no es tan mono, güey Pues son O sea, sí es mono Escucha mejor No, pero es que ya están muy Pero que ganan links Están muy XD Porque te roban datos, güey Te roban datos El canal, lo que sea Sí Está bien XD Que te hackean así Oye, ¿se salió más Blink? La plata Y volvió a entrar ¡No! A mí está Ah, bueno Ah, es el pijo No, mames ¿Eres roja o azul? No, no, no Te voy a poner acá Oigan, es que no sé Cómo bajar el volumen Al juego ¿En el OBS, amiga? Amigan, métete Los dedos A ver, ahorita veo A la configuración de sonido Y bájale a la capturadora Ok, ahorita le hago Yo así le bajé Espérame tanto Es que el peo es el bug Y es que es capturadora china No, solo bájale De la configuración de sonido No, no, no Le digo a la gente Que no le sé Porque como que es capturadora china Pues nada más Le doy jugar y ya El pedo es que no tiene Que no tiene ni configuradora Se lo voy a quitar ¿Qué verga es Pichet? Pichet Sí, güey, ¿por qué? Ay Con permiso, Phyllis Porque no pensé que era Pichet ¿Por qué, güey? ¿Porque soy hombre? Pues sí Y aparte porque Yo no sé como tú, Moli Que en League of Legends Literalmente no más juegas Pura pinche campeón mujer Pero yo porque Trato de hacer que No digas mamadas No digas mamadas No digas mamadas, Moli Pues quédate en tus privilegios Machito Me balancearon Ir en paro No, ¿por qué voy tan atrás? Pero Aldo ¿Qué haces en mi área? No te preocupes Ya me voy Yo no pertenezco aquí En mi área En mi espacio Tienen un azul ¡Equipo! ¡Tienen un azul! ¡No! ¡Puta madre! Rain, qué verga Tiene... Orinó el radiador ¡Oh, qué pedo! ¡No! ¡Pipi! ¡Ah, verga! ¡No, mambo! Estos jugando por mí ¡No, mambo! Estos jugué ¡Ay, mambo! ¡No te va a meter una concha! ¡Lo subio! ¡Ire paro! ¡Ya! ¡Ya, por favor! ¡La concha de la lora! No, soy muy cabrón ¿Qué pedo, mi Filiz? Un poti ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, Filiz? ¿Moli, pues? ¿Por qué hay Moli? ¿No quieres que pierda? ¡Gana tu izquierda! ¡Guey, pero si tú y Moli saben jugar! ¿Y Moli es un tryhard? Filiz, bueno, ahí por agua y no dice ¿Moli es de barrio como Roberto Zayn? No, es lo mismo ¡Ja, ja, ja! ¡Ire paro! ¡La peor! ¡La peor! ¡Guey, que toque la de driftear, güey! Ya para yéndonos así bien a gustito, güey Bien a gustito, claro Yo vi un tweet No, mejor otra Yo vi un tweet Yo vi un tweet que Roberto se estaba poniendo como oxígeno ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Yo sí le pregunté, yo sí le pregunté qué era ¿Y qué dijo, güey? ¿Y qué era? Este, espérame, sí me contestó ¡Uh! Solo yo lo swag Lo que pasa es que está tomando sus medicamentos por nebulizaciones, ¿no? Yo me llamaba swaguito de una vez en Steam ¡Eh! No mames No, mamo, te lo juro, Natalia Perdóname, güey, te fagué como moreno Oiga, yo les quiero considerar No, es para que entren sus medicamentos Yo, la neta, mis respetos para los que van a estar en la velada Porque yo me acuerdo muy bien ¡Ay, idiota! No, yo me acuerdo muy bien que cuando yo tenía 16 años iba al karate, según yo, para aprender a defenderme Y una vez me pusieron a hacer un, este Pues un uno versus uno contra otra persona No mames Yo con la cosita que te ponen en los dientes No sé cómo se llaman El local ¡Ah! No mames Yo no podía respirar No, mames, es que no te entra nada de aire O sea, yo me estaba ahogando Se siente bien culero Es que respiras por la nariz, amiga, no por la boca O sea, sí, pero de todas formas No me va a dar a bajo Yo respiro por la boca Verga ¡Puta madre! O sea, tienes que estarte moviendo y agitarte y todo eso ¡Oh, Dios mío! Sí, la patis Lo voy a ver, pinche Nahual Cuando esté dándote el vaguido ahí arriba en el pinche No, pero si el vaguido me salgo ahorita, güey Para que ahí arriba no me dé, amiga No, me vas a ver bien pinche así, bien cheto, güey Vas a ver como el vaguido, güey ¡Holido! ¡Holido! ¡Holido, hijo! 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 ¡Puto griso! R parkedante ¡Din, ding, 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 ding! ¿La está afectando a ta madre? ¿Por qué mi equipo me aventó un boomerang? ¡Es la pendeja de Nesumi! ¡Yo no fui! Ni si hicieran podía De complete ay, yo volví a perder ¡Chinga tu madre Nesumi! ¿Dónde vives? Jajaja Yo también. Doog Life. Ahí les va una roja. Perdón. ¡Azul! ¡No! ¿Qué pasó, Phyllis? Mi equipo me pega con el boomerang. Me vayan a la verga. Me vayan siempre. Nos están remontando. Cuidado. Bueno, muchas gracias por acompañarme en este tiempo que he hecho directos. Ha sido muy padre esta compañía. ¿Cuál es el problema, Mammit? Dejamos de jugar mucho, güey. Tú ya estabas mejorando. Yo me acuerdo que eras el terror. No creo. Amiga, ¿por qué no usas antenita? ¡Traigo antenita, perra! Ah, pues por eso. Me escucha muy bajito. No, yo la escucho bien. A ver, ya le subí. Me tenías muteada. No, te lo juro que no. ¿Me odias? Ah, güey. Hoy le pegué al costal. A la verga. Está bien cansado, güey. ¿Por qué? Pues porque se está dejando todo tu cuadro. Porque está bien pesado, ¿no? Sí, tío. Yo creo, ¿no? Está bien pesado, güey. Porque es un costal, ¿no? Tienes toda la razón, Pati. Tienes toda la pinche razón, güey. Qué increíble eres. Siempre. De hecho, yo una vez vi una historia... Hombre, se murió porque le cayó encima un costal. ¡Qué la verga! Yo no me muestro. No me canso con un costal. ¿Cuánto pesa, güey? Pues tú estás un chingo. Porque nunca le has pegado uno, güey. No, no, no. Vergo. Y pesan un vergo, sí. Pesan un vergo, güey. La Pati. ¡Me canso con un costal! Ni le has pegado uno, mamón. ¡Claro que sí! ¡Sí, me tocan muchos costales y les pego! Pinche costal de plumas, güey. No es cierto. Es un costal muy pesado. ¿Quién es? Es que tan chiquita, gatito, te pesa más. No es cierto. No es cierto. Se me tocan unos chetos. Nadie me trajo chetos, güey. Ahí va uno azul. Mucho pinche chetos, pero nadie me trae. Qué ricos unos chetos, güey. ¿Cuál es tu cheto favorito? ¿Los de qué color? Los míos. Los flaming hot y los colmillos. Uy, ricos. Oye, no, ya poco. Son los colmillos, pero... A mí también los colmillos. Pero ya no parecen colmillos, ahora parece una puta lágrima. ¿Y verdad que saben diferente, güey? Mamá, ¿no traes la antena? Sí. ¿Qué? ¿Qué ibas a decir, Ren? Siempre traía. ¿Cuál es cheto, sí? Y yo contesté. Es que yo tengo una combinación para todos, para que me sepan chidos. Por ejemplo, a los de torciditos les echo salsa, ¿no? Pero que se remojen así, aguadito rico. Los verdes también me gustan mucho, pero también con salsa. Esos agarran un sabor bien rico con salsita valentina. ¿Pero los chetos verdes? Sí, los verdes, güey, los de jalapeño. Ay, sí, estos son mis favoritos de toda la vida. Con un chingo de salsa, son bien buenos a la verga. Ay, qué rico, a mí esos no me gustan. Y a los Flyme, hijos, les echo vinagre de los chiles. Y saben bien, güero. No. Oye, ¿en quién de mi equipo? Todos nuestros vinagres en pie en pizza. Oye, ¿alguien de mi equipo va en tercer lugar? Ay, hay chetos verdes, sí. Pero últimamente no he visto mucho los chetos verdes. No sé si ya los van a descontinuar. Porque casi nadie los va a correr de esos. Yo siempre que voy compro como cinco. O sea, no me los como todos, pero los compro porque casi no hay. ¿Por qué tiene esas caderas tan fértiles? ¿De puro cheto? De puro cheto. Oye, Ren, cuando eras mis amantes, no tuvías nombre de gente en tu notebook. ¡Nortbuck! 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 ¡Nortbuck, güey! ¡Nortbuck! 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 Yo no comía chetos hasta hace unos años. No tienes antena, te acabas de caer. ¡No! ¡Tercir lugar y me caigas! ¡Me dan esta mamada, güey! ¡Woo! ¡Ay, ya vale verga! Nada, los churrumaes casi no. El sabor de los churrumaes como que me harta. Muy rápido. Güey, tercer lugar, concha verde. Otra vez ex. Pues ese es tercer lugar, güey. ¿Qué esperabas? No, güey, pero no mames. Chupadita los micrófonos. Ya se enojó Phyllis, ya se enojó Phyllis. ¡Perdón! No te enojes. Es que Phyllis está dando la copa a pistones. Ya se va a desconectar. Me, Phyllis. En el equipo perdedor, perdón. Lil Will, gracias por el ride. ¡Muchísimas gracias, papu! ¡Que toque colinas, güey! Ya está, para irnos. ¡Gracias, Lil Will, te lo agradezco! Tanto te tardes bien. Los dos negros también son buenos. Cuando recién se acaba la partida puedes ir bien rápido. ¿De qué, güey? Al baño. A mí me gustaban mucho las papatinas. Están bien buenas. ¡Ah, las papatinas son buenas! Sí. Tenían su propia salcita verde que sabía bien buena. Sí, sí, sí. ¡Están buenas! ¡Están buenas! ¡Están buenas! Parecían como papas a la francesa. No, no, no. Están bien ricas. Eran papatinas. Eran una bolsita así, chiquita, alargada. Y eran como papas a la francesa. Están bien buenas. Salían al limoncito bien ricas. ¿Se acuerdan cuando en las sabritas y chetos y así? Venía como una salsa como color azul fosforescente y otras… ¡Ah! Los chetos eran los chetos. Sabían culerísimo. Pero se me dice que eso era radiactivo. ¿Pero esa salsa venía con los chetos normales o con cuál venía? Sí, sí, sí. Con los azules, ¿no? Creo que era una mamá de lo de Pokémon, ¿no? Venía… Sí, pero… Era una promo de algo, pero estaba culerísima la salsa. Sabía horrible. Sí, me acuerdo. Me acuerdo cuando me puse muy triste porque ahora nada más tenían como tiritas. Ya no tenían premios los chetos. Ah, sí. Están sus cosas chidas. Empezaban a tener tiritas. Como tiritas. Pero las de plástico… Ah, sí, sí. Las de plásticos por dentro. Pero estaba chido porque… Sí. Yo me la chingo para ti. Porque luego te daban cosas gratis y así. Ah, ya. Tiritas de premio. Parece que estaba bien chido que en el cereal venían juguetes bien chidos. Sí. Ah, también había cosas chidas, sí. Los perritos cabezones. ¿Cómo se llamaban? Los… Los… Los dos… ¿Vualadocs? ¿Sabes lo siguiente? Ah, que venían los cuernitos estos bien padres. Es que me lloriza cómo se escuchó… ¿Vualad? ¿Cómo se escuchó Molly? Antes había unos premios bien chidos. Bien chidos. Los funky punkis también eran chidos. Los funky punkis también eran chidos. Los funky punkis también eran chidos. ¿Vale? A mí me buscaban los de Askimokos. Ah, esos eran modernos, güey. A mí me gustaban los solo puns. Es los que tenían como nombres bien nazis, ¿no? Como… Sí, que serían Dora Devoradora. Dora Devoradora, sí. Y eran unas estampas bien curiosas. Sí, estaban buenísimos, güey. Yo también las tengo. ¡Ay, Dios! ¡Pero viniste a la hija de su puta madre! Quédate acropelló a Philly. La concha azul. La concha de Dora. Gracias, Danny Phantom. Nena, sí, hay azul. Ok, yo lo tengo. ¡Ay, cañón! ¡Dale a los rankings! ¡Ay, amotelo! ¡No mames! Cualquier cosa, cambiamos lugar. Sin gala. Ay, mi fuerte me comí una… Me comí una bomba, güey. ¿Qué hago? ¡Eh! ¡Achelera! ¡Cotas! ¡Cómo veo mis espaldas! ¡Lostas! ¡Lostas! ¡Lostas y… ¡Ay, qué te crees patinando! ¡Ay, putas! ¿En qué actividades le pusieron a… ¡Tocame, perra! ¡Tocame! ¡Tocame y te vas a la verga! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Llena a lucir, güey! ¡Qué pedo de decir! ¡La que mide 1.40! ¡No! ¡No! ¡Y trae una concha! Voy a seguir una locación y voy a dormir a tus hurones. ¡Cállate la verga! ¡A la verga! ¡Ey! ¡Si le vas a algo a mis hurones, saquen clip! ¡La voy a demandar a la perra! ¡Ja! Me dio, Craig. ¡Vamos! ¡Vamos! NS en forma. ¡Que vieja! ¡Están bien bonitos! Ya los vieron en la historia! ¡Gr есть! ¡Hola, 30! ¿Por qué llevó… ¡Van a jugar Mario Kart on stream! ¡ explanation! ¡ marrying partones. O sea, no mames, pero te dan los puntos... Verás en el último lugar o qué… ¡Cállate! ¡Ganamos! ¡Cállate! ¡Qué bo courses! No, me quitaron mis puntos, no. Ah, sí, es que te saliste, ajá. Sí, con razón. Dije, no mames, güey. Hubiéramos ganado si no te salías, baby. Muy fuerte. Esto fue muy fuerte. Sí, es que fue mi culpa si no se hubiéramos ganado. Sí, hubiéramos ganado si no te salías. ¡Fuck it!